Después de pensarte tanto, oye mujer saboreando tus recuerdos Siento llevarte conmigo, cariño lindo en verano y en invierno Después de pensarte tanto, oye mujer saboreando tus recuerdos Siento llevarte conmigo, cariño lindo en verano y en invierno Cuando llega la mañana, cuando viene oscureciendo Cuando comienza la noche, cuando ya está amaneciendo Cuando voy por los caminos, con él ya no me entretengo A la mente se me viene que en verdad te estoy queriendo Es que me hace mucha falta, como me tienes sufriendo Como añoro tus caricias, como me gusta mi cielo Como codicio tus labios, como amala yo tus besos Como pudiera posarme en la alcoba de tu pecho ¡Gracias! ¡Gracias! Después de pensarte tanto, oye mujer en brazos de la distancia Hay días que siento morirme, cariño lindo porque más bien no me matas Después de pensarte tanto, oye mujer en brazos de la distancia Hay días que siento morirme, cariño lindo porque más bien no me matas No me castigues así, morena no seas ingrata Ven a mis brazos cariño, que mi pecho ya no aguanta Ven a verme como estoy, cobijado de nostalgia Castigado por tu ausencia en las riberas de Arauca Si sabes lo que es amor, hasta cuando me maltratas Considérame un poquito, y contéstame una carta Que nada vas a perder, si eres una mujer franca Dime si sigo queriéndote o pierdo las esperanzas